saludos a todos andy shows reportando desde latin plot 2019 encuentro con un artista muy bueno internacional jay alvarez mejor conocido como como el hilo quila todavía te llamas así de la bóveda del resumen mío de la familia me entiende no todo el mundo sabe eso desde atrás la fama que camina dime cuéntame andas de promoción por aquí por nueva york o solamente viniste al evento vinimos a la conferencia gracias por la invitación a mi gente latín plaza estamos la invitación y estamos aquí me entiende dando motivación hablando de que se puede de que las plataformas digitales están ahí que están a la mano que las puede usar en cualquier momento y que estamos en la era de no excusa si háblame de ese tema promocionar nadie lo sabe nadie lo sabe un single que de verdad me ha sorprendido de la manera que la gente lo ha cogido en tan solo dos semanas más de 12 millones muy bueno estamos llegando a los dos millones de streaming en spotify y apple music wow este diesel pandora tú sabes que ha sido increíble la acogida y de verdad que muy contento mano con todo lo que está pasando con el proyecto de la fama de camina que estamos al aire de 22 canciones más para para salir de ese proyecto y empezar con lo nuevo yo siempre hago me mentalizo en un trabajo lo que es la forma de camina siempre trato de hacer 50 60 canciones por proyecto las voy dividiendo y las voy sacando poco a poco jay un artista ya internacional que ha viajado el mundo con cuál país tú te sientes más identificado aparte de puerto rico obviamente que tú digas en este país yo sentí el calor del público demasiado fuerte es que bueno para no menospreciar a ningún público yo siento que la colombia chile argentina méxico son cuando voy por europa cada vez que me encuentro con con los fanáticos ahí en europa es increíble república dominicana que es como mi segunda patria puerto rico yo te diría que en verdad gracias a dios tengo tengo una fanática súper estable un movimiento de la que que ha seguido año tras año y eso es lo que me lo que me llena de orgullo ahora que te hablaste de república dominicana obviamente de padre dominicano eso te hace dominicano que piensas tú del género dominicano blow it up el género dominicano de verdad es una bendición están trabajando están dando empleo están haciendo dinero no están me entiende como digo yo en una esquina pensando a ver qué van a hacer ahora pueden si tienen talento suben un vídeo a youtube suben una canción a spotify y empiezan a traer dinero para bullying como digo yo soy un tigre entiende bullying es una persona que con poco se va a mantener me entiende y eso para mí es algo que yo siempre lo visualicé desde chamaco que yo decía en vez de estar vendiendo una droga tal como una pistola uno redacta lo que tiene lo que ve y se buscaba el de peso y ayuda a su familia legalmente me entiende eso lo que estoy viendo en el género la república dominicana muy duro bullying 47 háblame de ese tema con el alfa como se dio esa colaboración mira el alfa yo tengo muchas amistades en común con el alfa y mi manager el equipo de manejo querían hacer una colaboración como un reggae estábamos buscando con quién hacerlo y entonces empezamos a analizar ritmo empezamos a analizar por dónde nos íbamos a ir y yo dije yo quiero hacer un tema con chael y con el alfa y así se movió todo el mundo hicimos el tema y ahí está tú sabes que yo le hice una pregunta vivir a ti le dije vivir hasta que lo que tú tomas que comes porque siempre está jovencito y lo mismo te digo a ti tú tienes 35 años brother y tú pareces tú pareces de 20 y pico que lo que es que es lo que ustedes beben lo boricua este verde de verle mucho colágeno melatonina este ayunar intermitente ejercicio de verdad y cuidarse la bebida te descabrona la comida en ver que el y todo eso por ahí te descabrona tú sabes que hay que eliminar hay que meter mamá más ensalada y menos aceite viejo siempre te he visto oye jay álvarez siempre te he visto como en lo tuyo siempre aparte nunca en chisme y eso qué piensas tú de la tiradera de hoy en día de los de los artistas yo siempre pienso que siempre y cuando se quede en lo musical está bien porque es competencia todos competimos entiendo aquí no necesitas hacerlo una tiradera a alguien para ver que en el género es bien competitivo y yo lo que pienso es que deberían dejarlo ahí no pasar la raya entiende no falta el ser respeto y si se queda musical siempre lo voy a ver bien lo voy a apoyar te hablo de tiradera porque hubo una tiradera que marcó a la república dominicana con puerto rico que fue la tiradera de rocci rd y puerto le escucha y durísimo al otro día está escuchando la de rocci quien ganó de verdad álvarez juega hasta la juega atrás para andy show hd y a otro nivel dale por el bien del género dale lo hicieron bien los dos no no pero aunque es un poquito algo de tú sabes que hubo uno que yo pienso que rocci de verdad porque yo sé lo que pucho da pero a través de pucho yo conocí a rocci entiende porque no sabía lo que estaba pasando con rocci cuando empecé a seguirlo después de la tiradera el chamaquito metió candela porque me está me está llevando al tiempo de ese partido el lápiz vaquero alcángel el lápiz consciente esa tiraera y monkey bla demasiado duro me está haciendo como que recordar esos chamacos de una manera nueva y tengo agua guagua tú lo escuchas a esa vaina tengo agua guagua la pan para aprendiz a este está con kiko también y él también como es que dice niño déjate lo que lo que lo que no lo el otro hoy en niño 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 ese rocci ese rocci que dice yo quiero que tú me des un mensaje a todos los artistas de república dominicana que aún no son internacionales y están soñando con serlo como ustedes por ejemplo los boricua que se le hace tan fácil de que ustedes suelta una canción y la pegan ya son internacionales como ya para finalizar yo quiero que tú me dé un mensaje de qué es lo que deben de hacer yo pienso que se concentren en la república dominicana que le den mucho cariño a su país que sigan trabajando las emisoras que sigan trabajando las discotecas y de ahí que explote para el mundo porque el dominicano puede vivir tranquilo en república dominicana haciendo show haciendo regalías privado me entiende yo pienso que deben concentrarse ahí si los llaman bien y si no siguen camallando tranquilo no hay que desesperarse tanto por ser internacional cierto tal un pedacito de la canción nueva como que dice así es nuestro nadie lo sabe porque me hablas de mentir si de ti yo aprendí somos iguales ahí allá hay muy duro jay alvary el dueño del sistema y y y y y Gracias.